¡Bazura! ¡Bazura! Siendo ser un tipo divertido que sabe aprender a ser mejor, a dar amor, a ver la fantasía que trombona el sol, a vestir de azul, tu cielo azul. Todas las palabras se quedan atrás, todo es un lamento cuando vos estás, todo el día estuve para descubrir, todo es un milagro. ¡Bazura! 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 Todas las palabras se quedan atrás, todo es un lamento cuando vos no estás, todo el día estuve para descubrir, todo es un milagro. Todas las palabras se quedan atrás, todo es un lamento cuando vos no estás, todo el día estuve para descubrir, todo es un milagro. ¡Bazura! 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 Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estabas Todos el día estuve para descubrir Todo es un lamento Todas las palabras se quedan atrás Todos el día estuve para descubrir Que todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento, todo es un lamento Todo el día estuve para descubrir Todo es un milagro Todo el día la voy a seguir atrás Todo es un lamento cuando no estás Todo el día estuve para descubrir Todo es un milagro